Luego de la medida de protesta organizada por los trabajadores sindicalizados de la empresa municipal de abastecimiento de agua potable y alcantarillado EMAPA San Martín, quienes manifestaron que cometían un abuso contra ellos. Esta mañana funcionarios del organismo técnico de la administración de los servicios de saneamiento OTAS y EMAPA dieron a conocer la situación actual de los trabajadores. Se les pagó lo que indica el gobierno, que ahí está el monto de los 400 soles. Bonificación por escolaridad, 400. A todos los trabajadores se les ha cumplido con pagar en el vendiendo. El diferencial de su pedido, que es de 1.300, esos todavía estamos en trato directo. Aún no se ha cerrado esta etapa de conciliación. De igual manera, acá también hay dos boletas, donde también el trabajador percibe mucho más de la remuneración mínima. Porque son trabajadores antiguos que también han tenido otros derechos colaterales, pero la escala se mantiene, que es la que está vigente desde el año 97. Estamos haciendo todos los esfuerzos, no solamente a nivel de EPS, la situación que adolece el tema del sueldo, el tema regenerativo. Es una situación que también lo pasan las otras EPS a nivel nacional. Y EMAPA, como está en el régimen de apoyo transitorio de OTAS, se está viendo de estandarizar todos los documentos de gestión y presentar una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas. El tema de incremento regenerativo es ajeno, nosotros no podemos autorizar. Si lo autorizamos somos sujetos a sanción, sanción administrativa y hasta quizás un tema penal y civil. Y eso también tenemos que tener mucho cuidado y ser respetuosos de la normativa. Por su parte, María Isabel García Hidalgo, gerente general de la empresa, refirió que la renumeración que ellos como funcionarios perciben es de acuerdo a las funciones que realizan. Es algo que ya lo hemos estado mencionando en algunas de las audiencias públicas que hemos tenido anteriormente. No es que OTAS, y es más, ni siquiera inicialmente desde que entramos al régimen, OTAS ha estado pagando las remuneraciones de los gerentes. Lo ha hecho recién a partir de fines del 2017. Anteriormente estábamos con la misma escala que indica para todos los trabajadores. Y la intervención de OTAS no solamente es el tema de dar beneficios a los gerentes, está pensando a nivel general cuál ha sido la causal por la cual nosotros, como en Mapa San Martín, hemos entrado al régimen. Nuestra causal fue insolvencia económico-financiera. Y sobre ese tema se ha estado trabajando, se ha logrado ya la refinanciación de la deuda. Donde fue NABY, ya nosotros estamos cumpliendo con todos los compromisos. Sin embargo, no ha quedado ahí el tema. Se está viendo, se ha hecho todo un diagnóstico en los diferentes aspectos que tiene la empresa. El aspecto comercial, el aspecto operativo, administrativo, en todos los aspectos. Y sobre esas dificultades, esos aspectos críticos que se han determinado, se han desarrollado algunas acciones de urgencia, que son las que venimos implementando. Usted podrá ver que nosotros ahorita somos una empresa que ya está más equipada. No tenemos esos vehículos antiguos que tanto gasto nos ocasionaban en tratar de mantenerlas operativas. Ahora tenemos más moderno. Nuestras instalaciones, en cuanto al personal para ver el tema de la calidad de agua, también se ha apoyado con equipamiento, con capacitación. Se está trabajando sobre el tema de continuidad, que es un aspecto bastante crítico para nosotros. No hemos entrado por esa causal al régimen, pero es un tema que nosotros tenemos que mejorar. En la banda de Xilcayo, y con el apoyo de la cooperación internacional, porque tenemos apoyo de todo un equipo de profesionales con nosotros, se está viendo que hacer mejoras para lograr una mayor cantidad de horas de servicio. De igual manera, nuestro mayor problema en la sede central, que es Morales, necesitamos incrementar esas horas de servicio. Se está construyendo una planta de tratamiento portátil, que fue, digamos, la opción más rápida de poder lograr esta mejora. Se está construyendo, esperamos poder concluir con esa instalación hacia fines de abril o mayo, y poder ver ya los resultados en la población. De igual manera, no solamente todo está a voto. Significa, sí, la mayoría de nuestros beneficiarios, de nuestros usuarios, pero no podemos dejar de lado nuestras unidades operativas, que también tienen muchísimos problemas. En Bellavista, por ejemplo, nuestra continuidad era de tres horas interdiarias. Hemos ya hecho la instalación. Ahí ya se culminó la instalación de la planta portátil, que debemos estar inaugurando este 28. Ya se está notando la mejora en las horas de servicio. La funcionaria manifestó que se sintió sorprendida por la medida tomada por el sindicato. Porque nos ha sorprendido la medida que tomaron ayer. No terminamos el trato directo y ya nuevamente estamos en el tema de salir a reclamar sobre algo. Todavía no hemos quemado las etapas. El trato directo nosotros podemos cerrar, pero hasta donde podemos como empresa. No podemos dar lo que no nos corresponde. Al ser preguntada por los altos suelos que recibían los funcionarios, esto fue lo que dijo la funcionaria. Respecto al pedido, bueno, como pliego, como sindicato, ellos están en todo el derecho de solicitar lo que ellos crean que necesitan. No significa que van a poder ser atendidos en el 100%. Por eso es que nosotros con nuestra comisión se hace todo un análisis de lo que tenemos en el presupuesto para ver qué es posible otorgarles. Y viendo, por otro lado, el tema de lo legal, porque no podemos salirnos de lo que dice la ley, ¿no? Finalmente, se pudo observar cierto descontento en los dirigentes de este sindicato.